Música De las panzoncitas Culebras y cranberry Estoy viendo las culebritas ahí Estoy viendo ahora mismo una Un aburcito de esos gorditos Estaba en el chile Trabajamos Me traje un paracito Un aburcito Un aburcito Un aburcito Un aburcito Entonces Un aburcito Un aburcito Está bien clavada, estamos seguidos, estamos seguidos. Vean, fish on. Uy, viene. Vamos a hacer así una ahí. Whoopity. Y para, su pinta lovina yo creo. Y para acá. Sí. Uf, voy a ver aquí. Yeah. Vean, best. Oh, la más grande hasta ahora, mi gente. Otra jamás, corillo. Pero en picadas. Woo, on fire. Y eso, mi gente. Tenemos otra lovinita aquí a los old school papi con la plotline. La que nadie quiere. La que me la critican. Pero aquí están papi dando frutos. Vean, vean, vean. Vamos a liberarla. Cortita, vean. Me valía clase de pipita. Uy. A más grande! Boooo! Taaay practice! A más grande! A más grande! Oh, nice, nice, nice Oh, hey, papi Está un fallo también La más grande Come on, baby, give me the bass Give me the bass, give me the bass Bass in the boat, bass in the boat Oh, hey, papi Bam Yeah Hola, mamá, gente Bueno, mi gente Cayora King Wanda La más grande de hoy La más grande Vamos a soltarla Venga, fish on Míralo, míralo, míralo Sandungueo, sandungueo Vamos a soltar esta bebecita, mira Qué gordita Man Man Still on me Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Bail! Aquí en esta parte del video Estábamos allí de un callaquero Que supuestamente un amigo estaba perdido Pero gracias a Dios El compañero de él estaba en la orilla Tranquilo, quieto Así que nada que lamentar ¡Bail! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabrón! ¿Viste esto? ¡Qué clase de juguete a los roncos! ¡Jajaja! ¡Y la vara por poco dado muerta! ¡Jajaja! ¿Pero tú viste eso? ¿Tú crees lo que era? ¡Sí! Es que yo decía hasta la pega porque yo sentía como que sí, como que no, porque era como que estaba flotando la línea como cuando se te queda en un palo que baja y te queda como a mitad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Después! La verdad es que esa fue la clase ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Quieta! Acabo de hacer un rudo y que tú no hay la venta ¡Ah! Es que tú eres un enorme ¡Vamos! 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 Ya ustedes vieron a mi pana que está molesto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!